Lo que vamos a escuchar a continuación son textos de la novela Don Quijote en Tenerife, de la que es autor Tomás de Armas Smolzer. Tomás de Armas nació en Londres en 1943 y a los pocos años vino a Santa Cruz de Tenerife, donde residió desde entonces. Concluido el bachillerato, cursó los estudios de técnico de turismo, siendo más tarde profesor de la escuela y un eficiente empresario de agencias de viaje. Don Quijote en Tenerife nace de la profunda admiración que sentía el autor por la figura del inmortal Hidalgo y por la universal novela Cervantina. En su novelesca ficción Tomás de Armas lo reanima porque Alonso Quijano no está muerto y con la excusa de que su sobrina Antonia hereda unas tierras en esta isla, lo trae a Tenerife. Don Quijote recorre lugares de la isla, habla con los personajes que pueblan los rincones isleños, se deleita con sus paisajes, con su gastronomía, con sus ciudades. Tomás de Armas crea y recrea una interesante novela que al mismo tiempo se apoya y hace guiño a la historia real de la isla con innumerables citas a pie de página donde va dando pautas de que su novela puede ser una historia verdadera, de que los hechos que ocurren pueden haber sucedido y de que Don Quijote estuvo realmente en Tenerife. La novela fue presentada el 30 de noviembre de 2017 en un Real Club Náutico de Santa Cruz totalmente abarrotado. Y lo que son las cosas, el autor falleció el 18 de enero de 2018, apenas mes y medio después de salir su novela al mercado y sin haber podido disfrutar de su merecido éxito. Sus amigos sabemos, porque él en la presentación de la novela lo dijo, que quería continuar con aquella ficción. No pudo ser, pero su novela, que ya ha tenido una segunda edición, ahí está. Escuchemos pues algunos de sus textos. Por distintas razones y todavía consternados, todos han salido de la estancia en la que yace Alonso Quijano, quedando en ella solamente el fiel Sancho Panza, quien llora desconsolado la pérdida de su amo. Mantiene fija la mirada en aquel avejentado y querido rostro y, salvo sus hoyosos, el silencio es total en la habitación. De pronto sus ojos se abren asombrados y poniendo su mano en el hombro del difunto, le empuja con suavidad y le llama diciendo, mi señor Don Quijote, despierte usted, soy yo, su escudero Sancho, despierte, le digo. Cuando el cura creyó que Don Quijote había muerto, llamó al escribano para que certificase el suceso y todos los presentes, la sobrina, el ama, Sancho Panza, el bachiller y el barbero, aceptaron el hecho sin más. Por cierto, es que hacía varios días que esa posibilidad era aceptada por todos, vista la debilidad del enfermo. Pero a nadie se le ocurrió llamar al médico, el único que de verdad podía confirmar el hecho. Sancho Panza, acostumbrado a cuidar de un Don Quijote débil, vapuleado y herido, es el primero que percibe que no existe tal cadáver, sino que sigue siendo un vivo, muy enfermo, casi muerto sí, pero todavía vivo. A las voces de Sancho acuden los demás con presteza y, comprobado que Don Quijote sigue entre ellos, se desbordan las muestras de contento de todos, transformándose las lágrimas de tristeza en lloros de alegría, abrazándose y palmoteándose las espaldas unos a otros. Al día siguiente, un sábado, un buen caldo de pichón y un par de cucharadas de lentejas compuestas sobrantes de la víspera, consiguen lo que unas horas antes hubiese parecido imposible, pues el enfermo incluso llega a hablar un poco con el señor cura y pide que abran la ventana de la habitación para que entre algo más de luz. Transcurridas unas pocas semanas, Don Quijote está casi totalmente repuesto, tanto de cuerpo como de mente. Quienes llegaron a conocer estos hechos no logran ponerse de acuerdo, pues mientras la mayoría cree que la razón del viaje fue la de hacerse cargo de un legado familiar a favor de Antonia, la sobrina de Alonso Quijano, aún hay alguno convencido de que el detonante del viaje fue la decisión de maestro Nicolás Bermúdez, el barbero, de buscarse nuevos horizontes y la posibilidad de una vida más próspera, fuese donde fuese. Realmente no se sabe quién influyó en quién, pero lo cierto es que unos con otros finalmente acordaron que Antonia Quijana realizase un viaje a la isla de Tenerife, en las Canarias, en la que un familiar suyo por parte de madre, un tal Esteban Rincón, le había dejado un importante legado al fallecer siendo propietario de una extensa propiedad. Su tío Alonso Quijano, quien ya para siempre será conocido como Don Quijote, se encontraba muy recuperado de sus dolencias físicas, por lo que se decidió que él también la acompañaría en el viaje, que calcularon duraría algo así como medio año. Para ayudar a ambos viajaría también el bueno de Sancho Panza, así como Barcino y Butrón, los dos perros que el bachiller Sansón Carrasco había regalado a Don Quijote unas semanas atrás, justo antes de que cayese enfermo. Dicho y hecho, una vez tomada la decisión no pasaron más de tres semanas antes de que los viajeros se aprestaran para la marcha, despidiéndose de sus amigos y vecinos, con la impedimenta sobre un sólido carromato tirado por dos mulas y con Don Quijote y su sobrina bien aposentados sobre los acopultos. Toman los viajeros camino hacia la costa, a la que llegan en unas pocas jornadas. Sancho y el barbero viajan a lomos de sendos asnos y durante todo el camino los dos perros corren libremente, casi siempre por delante de la pequeña comitiva, como abriéndoles camino. Tampoco hemos podido aclarar cuál fue el puerto peninsular en el que embarcaron los expedicionarios, aunque, según algunos indicios, en ningún caso concluyente todo parece apuntar al puerto fluvial de Sevilla. Efectivamente, al parecer, Don Quijote conoció allí en persona al ilustre marino y constructor naval Don Tomé Cano, natural de la isla de Tenerife, quien por entonces tenía fijada su residencia en la capital hispalense. Además, en el manuscrito base de esta investigación se dice literalmente, todos disfrutaron de aquel primer día de navegación en que las aguas discurrían mansas, lo que en nuestra opinión es una evidencia clara de la singladura entre Sevilla y la desembocadura del río Guadalquivir, la primera del viaje. El propietario y capitán del barco es un individuo que ya supera los 60 años, curtido por mil soles y vientos de muchos mares. Siendo aún un muchacho, participó en la histórica batalla de Lepante como grumete en la nave capitana de Don Juan de Austria, la Galera Real. Su entusiasmo en la batalla le llevó a ser uno de los marineros que abordó la nave insignia turca, la sultana de Alí Pachá, cuya muerte determinó la victoria de la Armada Cristiana. Hombre muy locuaz a quien todos conocen por Don Octavio el de la Armada, suele mantener largas conversaciones con Don Quijote. Durante los días de travesía explicará a sus famosos viajeros todo lo que éstos quieran saber sobre navegación y acerca de la ruta que recorren y lo que no quieren saber también. Se muestra especialmente orgulloso de la bandera que ondea en lo alto del palo de mesana de color azul y con la cruz de San Andrés en blanco. Según explica, se trata de una propuesta suya para uso de la marina mercante, siendo una réplica de la bandera de guerra del reino, que como todos saben, es en blanco y rojo. Recientemente aprobada su idea, esta es la primera travesía que realiza con la nueva enseña. Sabemos que, tras una travesía placentera a lo atmosférico, finalmente desembarcan al norte de la isla de Tenerife, en el puerto de Garechico. También se sabe que, a pesar de la bondad de la mar durante toda la travesía y de que ninguno de nuestros viajeros estaba en su elemento, el único que mareó seriamente durante siete de los ocho días que ya duró fue Sancho, quien llegó a tierra triste, pálido y macilento, con varios kilos de menos y lamentándose todo el tiempo, diciendo, es claro que no subí a este barco con el pie derecho, y no es eso lo peor, sino que todavía tengo que hacer el viaje de regreso. Como decimos, sin más incidentes dignos de mención, la NAO arribó al puerto de Garechico en alguna fecha situada entre los primeros días del mes de abril y mediados de mayo de 1615. Aún no hemos podido determinar con mayor exactitud la fecha de llegada. Pero lo que sí sabemos es que, con un tiempo espléndido, en una primavera como siempre presente, la isla les recibió luciendo todas sus galas, mostrando el verdor de sus montes y el aroma y colorido de sus flores asomando por todas partes. Nuestros viajeros aseguraron haberse sentido impresionados por la enormidad de las montañas de la isla, por un paisaje tan absolutamente distinto del siempre horizontal de su mancha natal y de la mar que acababan de navegar. Hace ya mucho tiempo que Don Quijote se ha convertido en un personaje muy conocido entre la gente, que saben de sus aventuras, por lo que su desembarco en Garechico no pasa desapercibido. Al contrario, enterados de su llegada, son varios los que se ofrecen para acogerle en sus casas, aunque finalmente tanto él como sus acompañantes son llevados a la casa del depositario general y regidor residente en la población. Capitán Melchor López Prieto de Sá, quien les ofrece, además de alojamiento y sustento, todo tipo de ayuda durante su estancia en la localidad. Dejan y cot y toman camino hacia el Valle de Tauro. Desde las laderas de Tigaiga contemplan con asombro y en toda su amplitud el bonito y verde lugar, famoso por su clima, considerado como el mejor de la isla y por sus tierras de las más productivas. La mayor parte del valle está cubierta por un espeso bosque, que en algunas partes llega incluso hasta el borde del mar en forma de grandes palmerales. Ya en el valle están dejando atrás el pequeño poblado del Ralejo de Riva, donde han hecho parada para descansar a la sombra de la iglesia de Santiago Apóstol. Cuando sale a ese encuentro un joven de unos 25 años que se presenta como don Juan Francisco Franchi y Alfaro. Natural de la Rotava viene en nombre de su familia a rogarle ese alojen en su casa. Don Quijote, hombre austero al fin y al cabo y que empieza a sentirse abrumado por tantas cortesías recibidas desde su llegada a Tenerife, trata de escabullirse afirmando que ya buscarán hospedaje adecuado para él y sus acompañantes. Pero de nada le sirven sus argumentaciones porque el joven señor Franchi insiste en su invitación afirmando que para su familia será un honor recibirles en su casa. El joven se convierte en su guía y acompañante durante su estancia en el antiguo y fecundo valle de Tauros, en el que su principal población es la Rotava, con vecindario numeroso, mucha nobleza y edificios suntuosos. Según supieron pronto, además de alcalde pedaño y vicario eclesiástico, dispone de juez de contrabando, maestre de campo y comisario del santo oficio, lo que da idea de su importancia. Desde la casa de los Franchi disfrutan de una visión extraordinaria del inmenso volcán Teide y alrededor de la misma disponen de extensos y variados jardines en los que pasear y disfrutar del entorno. Casi junto a la casa se encuentra un enorme gembral de Drago, el mayor de Canarias, según les dicen, que alcanza casi 25 varas de altura y más de 28 de circunferencia en su base. El enorme tronco está parcialmente hueco y en su interior caben con comodidad hasta una docena de personas, por lo que se utiliza para reuniones de todo tipo e incluso para decir misas. Otro árbol destacable en el jardín es una palmera de más de 30 varas de altura, a la que llaman de la conquista porque ya destacaba en aquellos tiempos. Su enorme altura sirve de orientación a todos los que se acercan a la población. Como decimos, aún agradeciendo la buena disposición de sus expertos acompañantes, nuestros viajeros renuncian a la ascensión y, por el contrario, deciden retroceder y bajar un buen trecho, alejándose de la base del volcán hasta las cercanías de la zona que recibe el nombre del Portillo. Desde allí siguen por una serie de cañadas a los pies de un enorme farallón que queda a su izquierda y que crea algo así como el borde de un gran caldero en cuyo interior se encuentra el gigantesco Teide. Caminan siguiendo las mínimas veredas abiertas durante siglos por los cabreros indígenas de la zona y en dirección a una gran montaña que destaca entre las demás y se conoce por el sonoro nombre de Guajara. El espectáculo que les circunda es fastuoso, pues a la enormidad y contundencia de las montañas que les rodean hay que añadir la gran variedad de especies vegetales, entre las que destacan las retamas, las margaritas, los tajinastes y el alelí, mostrando los blancos, amarillos, rojos y azul violeta en todo su esplendor de su floración. De vez en cuando un ejemplar de pinzón azul se cruza en su camino, volando veloz y ocultándose en el apretado ramaje de una retama. Miles de insectos, especialmente abejas, completan el cuadro añadiendo su zumbido a los mil aromas que llenan el aire. Atravesando una cañada tras otra y evitando las enormes masas de lavas recientes que como ríos caen de las laderas del Teide, tras mucho caminar llegan a una zona de enormes roquedales desde las que pueden contemplar muchos metros más abajo una llanura de color blanquecino que recibe de los nativos en nombre de Ucanka. A lo lejos, más allá del llano, nuevas masas de lava y escorias. Especial asombro les provoca el increíble equilibrio de la formación rocosa conocida por el nombre de Roque Cinchado. Acampan esa noche aprovechando un mínimo llano en una de las cañadas, en medio de las rocas y casi a los pies de la montaña Guajara, en las cercanías de un pequeño manantial de aguas limpias y frías. Hay media luna y mientras los demás limpian el suelo en lo posible, quitando las piedras mayores, los guardamontes Ruperto y Gumercindo salen en busca de leña para el fuego, escasa en los alrededores. Tal y como ya habían previsto, las noches en aquellas alturas se presentan frías y tienen que usar todo el abrigo que se han traído, pero se ven compensados por el silencio absoluto y por un cielo sin una sola nube que muestra una explosión de estrellas. Fría noche la que nos ha tocado, exclama Maese Nicolás, frotándose enérgicamente las manos para hacerlas entrar en calor. Cierto, fresquita está, replica el señor Franchi, pero no dejo de pensar en que esto no es nada comparado con lo que sucede allá por el norte de la península o incluso en países de más arriba, donde las gentes tienen que vivir todo el invierno entre la niebla y la nieve. Otras tierras con otras necesidades y otras costumbres, sentencia Maese Nicolás, a cada gente lo suyo y cada cual a su estilo, que no siempre será de nuestro gusto. El andar tierra y comunicar con diversa gente hace a los hombres discretos, opina Don Quijote, y así también el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Como mi señor Don Quijote se apresura a intervenir Sancho, que ha recorrido el mundo entero y sabe todo lo que hay que saber. No exagere Sanchito, que ni lo uno ni lo otro, interviene el adudivo. Lo cierto es que para mi gusto no he visto casi nada y de saberes ando más bien escaso. Pues mucho ha de saber quien tantas verdades conoce, insiste Sancho, y ya quisiera yo saber y hacer posible conocer y comprender y tener lo que tantos otros, y de paso ser rico y poderoso. Cada cual aprende lo que le has dado a aprender. En tu caso, sabes mucho de refranes, Sanchito, insiste en el diminutivo. Lo que pasa es que a veces los dices sin saber que los dices. Y ahora escucha esto que te digo, no desees y serás el hombre más rico del mundo. Saber refranes no es mucho saber, y hay quien es del parecer que alguno de ellos ni tan siquiera es verdadero, replica Sancho. Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos ellos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas. Los demás asisten muy interesados al breve diálogo anterior, y ninguno se atreve a continuarlo cuando finaliza. El día que regresan de las cumbres hacia el valle de la Orotava, la isla les obsequia con un nuevo espectáculo. Al iniciar el descenso, descubren que las nubes, muy por debajo de donde ellos se encuentran, vienen a chocar contra las montañas y se van acumulando sobre el valle y hacia lo lejos, hasta donde alcanza la vista. Contemplan, admirados, lo que solamente puede recibir el nombre de mar de nubes. Y allá al fondo, sobre el horizonte, sobresalen las redondeadas cumbres de la isla de La Palma, lo que confirma la sensación de estar viendo un mar blanco, algodonoso e inmóvil. San Martín no es precisamente el preferido de los cochinos, más bien lo contrario. Cualquiera diría que presienten su destino mostrándose nerviosos en sus goros. Pero para los humanos ya es otra cosa. Al día siguiente en la tradicional matanza del cerdo, invitados a una hacienda poco menos de una legua de camino, en la parte alta del hermoso valle de Tegueste, nuestros amigos disfrutan de un día muy especial, que comenzó con un almuerzo abundante, seguido de una siesta reparadora para quienes quisieron hacerla. Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago, afirma don Quijote, sin dirigirse a nadie en particular. Poco caso le hacen, y no pasará mucho tiempo antes de que aquello tenga sus consecuencias, probablemente porque algo hubo que no estaba como debía. Acaban de regresar a casa cuando unos fuertes dolores de barriga, seguidos de vómitos, le hacen comprender que algo va muy mal. Siguen más tarde una fuerte diarrea e incluso una ligera fiebre en el caso de Antonia, por lo que se apresuran a llamar a un médico, quien se hace presente algo más tarde. Se presenta a sí mismo como don Juan Castro y establece para ambos una dieta estricta a base de arroz, zanahorias, manzanas y mebrillo, y frecuentes tomas de agua con la que se ha hervido el arroz y las zanahorias. Lo importante es no meter la pata, confirma el galeno. A la mañana siguiente, antes de entrar a su trabajo en el cercano hospital de Dolores, el médico, un joven serio y de pocas palabras, acude a visitarle y se reitera en su tratamiento. Regresa a mediodía y otra vez por la tarde. Al día siguiente igual, al tercer día, tanto Maese Nicolás como Antonia, ya se encuentran muy recuperados, pero aún así, el médico viene mañana, mediodía y tarde. Cuando atraviesa el zaguán de la casa, la mañana del cuarto día, don Quijote comenta, tengo para mí que a este joven vamos a verlo por aquí con bastante frecuencia, porque el que ahora está enfermo es él y su medicina está en esta casa. —¿Ya tienen dónde alojarse en Santa Cruz? —pregunta el comerciante Óscar Bernázar. —De no ser así, será mejor que yo me adelante a prepararles algo en mi casa. —No demasiado grande, pero ya nos apañaremos, al menos para esta noche. —Muchas gracias, amigo, pero ya tenemos apalabrado alojamiento en una fonda llamada El Clamel, responde Maese Nicolás. —Ah, esa es la fonda de Luis Alberto Arnaiz, un andaluz de origen francés que vivió durante muchos años en la ciudad catalana de Lérida, interviene Mr. Fox. —Una muy buena elección, especialmente por las comidas que tiene en fama. —Eso sí que es una buena noticia. —Desde luego, tú siempre lo tuyo, Sencho, amonesta Antonia. Es sabido, continúa el inglés su explicación, que se pasa la mayor parte de las mañanas metido entre guisos y pucheros, dirigiendo a la cocina, y que algunos de sus platos más solicitados los confecciona él solo, sin admitir la ayuda de nadie. Al parecer no quiere que sus secretos de cocina se divulguen. —Utiliza con frecuencia un nuevo producto, añade Ben Nasser, originario de tierras americanas, el tomate. Para hay que andarse con cuidado con él, pues es muy ácido y a algunos les produce ardor de estómago. —Es un individuo muy peculiar, intervino otra vez Mr. Fox. En su cocina utiliza muchos productos procedentes de América, que están cambiando mucho los hábitos de comida en las islas. Tiene un huerto en el que, además de lo que es tradicional, como cebolla, puerro o ajo, cultiva pimientos, calabazas, tomates, guindillas, maíz y cosas así, con semillas que lo han traído al nuevo continente. Opina que el tomate será un producto cada vez más utilizado como ingrediente en las comidas y es sabido que lo incorpora con frecuencia a sus guisos. Y tanto, o que a Ben Nasser se embala. Aún no hace ni un mes que inventó una sopa que prepara en crudo, sin cocinarla, y de la que solamente sabemos que está hecha con tomates muy machacados en un almiréz, a los que añade aceite, ajo y sal, además de otros ingredientes que no ha querido revelar. Y está realmente sabrosa. —Sí, sí, muy cierto, añade Mr. Fox. También la he probado y me gusta, a pesar de que no soy especialmente aficionado al ajo. —Y quisiera aportar mi recomendación de dos platos que me gustan especialmente, que son las viejas y los chicharros. —¿Cómo que viejas y chicharros? —¿Eso qué es? —pregunta el barbero. —Ambos son pescados y ambos muy del gusto de la gente. —Les recomiendo que los prueben algún día. —Pues muy bien, habrá que probarlos. Y por cierto, finaliza Ben Nasser sus explicaciones. A Arnai le gusta que le llamen Luis Albert, en lugar de Luis Alberto. Si le llaman por su nombre, así, al modo catalán, es seguro que se ganarán su simpatía y puede que incluso lo mejore y aumente las raciones. También lo tendremos en cuenta, sonríe el maestro Maes de Nicolás. —Luis Albert, Luis Albert, Luis Albert. Musita Sancho, mientras se descalza, tira de su borrico e inicia el cruce del barranco. La Fonda de Arnai es el lugar favorito de Mario Rodríguez para almorzar. Mario es agente de un banquero genovés afincado en la isla de Madeira y plantador de caña de azúcar. Ocupa una mesa cercana a la de nuestros viajeros y con el paso de los días termina por hacerse amigo de Maes de Nicolás. Entre plato y plato les da explicaciones del porqué de la evidente falta de monedas que nuestros viajeros han advertido y sufrido desde su llegada a la isla. La gente sigue utilizando el trueque para sus pequeños negocios, explica el agente bancario. Pero eso no siempre es posible ni adecuado. El problema es que hay una gran falta de monedas de pequeño valor en Maravedíes, lo que se ha tratado de resolver utilizando dinero de cualquier procedencia y fabricado con cobre, plata de poca calidad o con aliaciones baratas. Un dinero que casi siempre vale menos que la moneda española a la que sustituye. —Entendido, pero mientras todos acepten utilizar esas monedas no habrá problema, ¿no es así? —pregunta el barbero. —Efectivamente, así es, pero ese dinero solo sirve dentro de la isla. Y debéis recordar que para el pago del almorajal frifasgo o cualquier otro tributo, los recaudadores del reino no lo aceptan, aclara Mario. Eso solo puede pagarse con monedas buenas, como ducados de oro y reales de plata. —Lo tendremos en cuenta —aseguran Antonia y Maes de Nicolás al dúo. Por suerte, finaliza Mario Rodríguez sus explicaciones, también hay otras formas de pago en operaciones de tipo mercantil, como la letra de cambio. Es muy utilizada porque permite que el mercado se mueva y las transacciones se hacen sin desplazar dinero en efectivo. Y no olvidemos la venta al fiado, que también es una fórmula muy habitual en la isla, que permite acumular la deuda hasta que pueda pagarse con monedas de mayor valor. —Gracias por ver el video— —Gracias por ver el video— —Gracias por ver el video— Gracias.